Un lado, lado derecho, Lacey Suárez, por el lado izquierdo, Grace Becerra, enfrentadas por amor. Pero vamos a ver otros personajes de la farándula que también se enfrentaron por el amor. ¿Atrasaste a Lacey Suárez con el chino taque? ¿Atrasaste a Lacey Suárez con el chino taque? Para la gente de la farándula, pero al mismo tiempo bastante misterioso para los medios de comunicación. Es decir, el famoso chino taque. Y este lío por una persona en discordia nos hace recordar que hace poquito no más, varias figuras de la televisión protagonizaron verdaderos fuegos cruzados justamente por una historia similar. Es decir, por una manzana en discordia. Y es que si hacemos un poco de memoria, veremos que la gente no ha tenido reparos al hablar cuando de defender se trata lo que creen que les pertenece. Me sorprendieron con las redes sociales, con una carta prácticamente escrita por la señora Barbosa. Que no sé qué pito le importa a mi vida, sinceramente. No conocemos mayor o logro a Daniela Silloniz, que el ser amiga de famosas, de famosos y tener la pepa del día. A mí no me interesa ya él, y más si actuó de la manera que actuó contigo. ¿Cómo actuó? Que apenas ella le puso los brazos encima, se le regaló, él aceptó. O tú te le regalaste a una persona que estaba en la discoteca y te la chapaste y le metiste la lengua hasta la garganta. No me interesa y si tuviera que estar con alguien estaría segura de la persona con la que estoy. No me importa que alguien que fue parte de su pasado siga intentando meterse en su vida. El mundo no es de quien despierta primero, es de quien despierta lleno de amor, paz y tranquilidad. Yo creo que a él sí se le nota el amor, está tan manipulado últimamente que no se da cuenta de eso cuando la... Primero para aclarar, yo no hablo con Fiorella todos los días, oí un comentario infeliz de su parte. El pleito más fresco que tenemos en la retina es el que involucra a Janet Barbosa y a Daniela Silloniz por el amor de Jean Paul Strauss. El flaco intérprete de este tema. Somos amantes y que en carne y alma tan solo pedimos un fin de semana. La primera en mandar el dardo fue la popular Rulitos y vaya que se despachó con todo. El papel en particular de ella sí, a mí me da pena, a mí me da pena, a mí me da pena. Los tiempos cambian y van saliendo oficios nuevos en la TV, algunos de esos oficios los veo con mucha pena. Para ser un personaje y tener pantalla hoy en día, tienes que ser amiga, patera, jalca, huete de algún chico reality. Esto lo digo por la carismática y seguramente talentosa Daniela Silloniz, quien ha hecho gala de tener talento para ser la confidente, asistente de chicos de moda. Una pena total. Pero naturalmente un ataque de esta naturaleza generaría una contundente respuesta y esa llegó. En verdad no le dio ni contestar, no he debido hacer caso omiso, porque es una señora de edad que ahorita no pinta ni despinta, ahorita no pinta ni despinta, ahorita no pinta ni despinta, y que se preocupe mejor en sus peluquerías, peluquerías. Otro caso similar fue el que protagonizaron recientemente la gaucha Paula Ávila y la venezolana Alessandra Méndez, conocida en estos lares como La Chama. Te voy a decir algo, del tema este de Yal, a mí no me interesa Yal, y más si actuó de la manera que actuó contigo. ¿Cómo actuó? Que apenas ella le puso los brazos encima, se le regaló, él aceptó. Aquí la manzana, en discordia, era el excombatiente Yal, y tanta fue la furia que la popular Poli no tuvo piedad en cantarle toditita sus verdades en su cara pelada a La Chama. Yo me regalé, o tú te le regalaste a una persona que estaba en la discoteca y te la chapaste y le metiste la lengua hasta la garganta. Poli, ¿qué pasa ahí? Yo no me regalé a nadie, mi amor, yo estoy soltera, estoy soltera. Poli, Poli, por favor. Y en esta recopilación no podría faltar esos cruces de palabras en clave de ironía y sarcasmo, una forma bastante usual y poco creativa que tienen los personajes de La Farándula para mandarse indirectas muy directas. En verdad no me importa quién vaya el cumpleaños. Yo no soy celosa, yo no soy celosa, yo no soy celosa. No me interesa y si tuviera que estar con alguien estaría segura de la persona con la que estoy. No me importa que alguien que fue parte de su pasado siga intentando meterse en su vida. Siga intentando meterse en su vida. Siga intentando meterse en su vida. Estos comentarios de Julieta Rodríguez en alusión al pato parodi motivaron esta respuesta sutil de Sheila Rojas en sus redes sociales. Cada minuto de tu vida refleja el inmenso amor que llevas dentro. Estado civil completamente feliz. El mundo no es de quien despierta primero, es de quien despierta lleno de amor, paz y tranquilidad. Pero Julietita no tardó en darle su vuelto porque calladita no se iba a quedar. Si ella se toma el tiempo de dedicarme a cosas por las redes sociales en verdad pobre, porque le recomendaría que dedique su tiempo a cosas más importantes, ¿no? Recomendaría que dedique su tiempo a cosas más importantes, ¿no? Y finalmente, pero en la misma línea irónica, Fiorella Alzamora también le mandó un dardito a Bruno Rocha cuando éste pregonaba a los cuatro vientos su amor por Estefany Valenzuela. Yo creo que a él sí se le nota el amor, está tan manipulado últimamente que eso no se da cuenta de eso cuando la... Y el garoto con su portuñola medio a prender la ningunió. Primero para aclarar, yo no hablo con Fiorella todos los días. Hoy un comentario infeliz de su par. Me muero con estos enfrentamientos. Para mí, uno de los enfrentamientos más fuertes y es de los que continúa todavía preguntándose un poco es el de Fiorella Alzamora con Estefany Valenzuela. Se sacaron los ojos literal. Oye, ellas se aman. Lo que pasa es que Fiorella Alzamora, en algún momento cuando Bruno fue al set donde trabajabas con ella en el programa, fue a pedirle amor, se arrodilló, que se moría por ella. Segundo después, o se enteró de una infidelidad. Y también aparte de ello, Estefany Valenzuela le dijo a Bruno, te quiero, pero no te amo. Pero yo te digo una cosa, yo conozco a Bruno Rocha muy bien y él sí está enamorado. ¿De quién? De Estefany Valenzuela. En su momento estuvo enamorado, ¿tú sabes si estuvo enamorado de Fiorella Alzamora también? De Fiorella no te puedo decir, pero yo sé que con Estefany Valenzuela él ha cambiado bastante. Él siempre estaba con nosotros, nos escribía por WhatsApp. Ahora no nos manda ningún solo mensaje. ¿Pero eso te parece correcto en un hombre o en una mujer tener una relación y digamos vivir enjaulado nada más y no tener relación con más personas, con los amigos? No, porque a la larga no es sano, no bueno, a la larga él se podrá ver solo y se podrá ver sin amigos. Claro, porque cuando una pareja está contigo está para compartir también con tu entorno social, amical y familiar, pero no para restringirte y tenerte solamente para ir. Hay algo que las relaciones no entienden. A ver. Si yo por ejemplo estoy contigo y yo estoy todo el santo día contigo, llega un momento que nos cansamos. Por supuesto. Estamos enamorados pero estamos cansados. En cambio, si yo te doy vida, te vas con Karen y disfrutas, te vas de fiesta, vuelves, me vas a agarrar con más ganas. ¿Sí o no? Bueno. No, es así la historia. No sé qué decirte, ¿no? Es que las personas deben mantener su espacio. ¿Eh? ¿Tengo razón o no? Es verdad, es cierto. ¿Cómo es, chicos? Pero es un error que muchas personas... Dios los cree y Dios se junta. Sí, Dios mío, de verdad. Pero es un error que muchas personas cometen y sobre todo cuando están expuestos en televisión. ¿Por qué? Porque, digamos, trabajan en el mismo reality. Es decir, ya tienes cuatro horas con esa persona, pero vas a entrenar con esa persona. Ya tienes dos horas más. Termina el pensado. Te quedas a dormir con esa persona porque, ¡ay, qué lindo, qué bonito, nos vamos y nos vamos a tu casa! Eso te digo. Yo te digo que cuando vas a hacer el amor con esa persona, no la haces lo mismo que si tú le estás dando vida y dejas que hagas sus cosas. Eso es cierto. Eso es ley de vida. Por eso que cada uno tiene que tener su espacio para extrañar a la pareja. Porque si estás atosigándolo todo el día, no respiras. Todas las cámaras me hacen así. Pero es cierto. No, 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 espere. Chicos, no confundan libertad con libertinaje tampoco, ¿ah? No, 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 no. Yo no estoy diciendo que se vuelvan locos, que hagan lo que quieran. Simplemente que le des más vida, que no la molestes, que la dejes disfrutar. Eso es algo que creo yo, que cada uno tiene que aprender. Siempre metes la pata con una pareja haciendo eso. Y luego cuando terminas te das cuenta y dices, ¡uy, qué tonta o qué tonto fui! No debo ir por ese camino y tratar de mejorar con la siguiente pareja, ¿verdad? A ver, lo que no me quedó claro, ¿por qué me dices tú que Bruno, tú lo conoces, sí está enamorado? Ella yo no sé si está... Ella está enamorada para ti. A ver. No tanto como él. ¿Por qué lo dices? Porque ya la veo muy... más arriba, como ven aquí, yo te llevo, haz lo que yo... Ah, como si fuera su perrito, su chule, ven para acá, haz lo que yo quiero en el momento que se me da la gana. En una relación siempre o está en término medio de los dos, o hay uno que está muy arriba y el otro está muy abajo. En este caso, ella está muy arriba y él está abajo haciendo lo que ella le diga. O sea, él ama y ella no. Por eso le dijo, te quiero, pero lo siento, Brunito, no te amo. Yo no sé si ella ama o no, puede amar, pero no de la misma forma que ama a Bruno Rocha. ¿Pero qué amor crees que es el correcto? ¿El que tiene Stephanie Valenzuela o el que tiene Bruno Rocha? ¿O ninguno? Correcto. Mira, vamos a ver. Desde el momento que tú estás trabajando, Bruno Rocha es extranjero, está trabajando en combate. Un ejemplo, está trabajando en combate. Y ella tiene un problema en combate. Y ella dice, pues me voy, ¿por qué se tiene que ir Bruno Rocha? Exacto. ¿Qué estás demostrando ahí? Que Stephanie no lo quiere, que no ve su... Primero, para saber querer a una persona, primero te tienes que saber querer a ti mismo. A ti mismo, exacto. Y si Bruno Rocha agarra y me dice, se va a ella, pues yo voy detrás. No, 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 ¿tú dónde vas? ¿Tú dónde vas? Claro. Aparte, si tú la quieres a ella y quieres demostrarle que se vuelva loco por ti, no vayas detrás de ella así tan rápido. Porque lo que va a hacer ella en un futuro es así, este ya me tiene cansado, lo tengo todo el día aquí detrás. Y va a ser lo que quiero. Pero bueno, vamos a hablar más adelante de las relaciones. Porque nos vamos a una...